Saludos para mi carnalito, Lázaro López Guzmán, que se encuentra en Santa María, California. Pichicuña, chica yu xiu. Pichicuña, chica yu xiu. Pichicuña, chica yu xiu. Pichicuña, chica yu xiu. Con ni cayó, te cojo yo 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 Niña, llovía, cubayú Te aconilló, las andan y chau Niña, yo, cubayú Te aconilló, las andan y chau 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 Gracias por ver el video.